hola buenas tardes en este vídeo les voy a mostrar este calentador es el modelo aguila 04 del lado derecho está el de cubierta de lámina y del lado izquierdo está el de cubierta de fierro vaciado para todos aquellos que lo quieran usar como estufa la cubierta tiene 50 centímetros de diámetro lo cual es muy suficiente espacio para poner un sartén para poner un pato así como se ve ahí para cocinar sobre él estos calentadores son para cubrirle áreas de 60 a 80 metros cuadrados tiene amplia caja de fuego cajón cenicero para facilitar la limpieza y esa compuerta es para regular la entrada de aire a la caja de fuego y poder controlar la intensidad de la lumbre son exactamente el mismo modelo la única variante es la cubierta para todos aquellos que le quieran dar ese uso adicional y aprovechar el calor para cocinar sobre él es mucho mejor el de cubierta de fierro mucho más durable resiste más peso y bueno aquí están las dos opciones en las puede encontrar en nuestra página www.losmenones.com ahí los puede comprar en línea enviamos a todo méxico y cualquier duda pues ahí están nuestras formas de contacto saludos vamos a ver